Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo, te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal, te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos, están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier, podés reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación, le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes Ya llegó Sincu Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Señor Con toda la información que hay en estos momentos Tan particulares de la Argentina y del mundo Con todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado Inclusive paralímpico Por supuesto, cada uno de nosotros está en sus casas Compartiendo con mi familia Y bueno, trabajando Generando una rutina distinta, diferente Pero bueno, adaptándonos, ¿no? Hablamos del programa del deporte adaptado Bueno, acá también nos adaptamos a todo lo que podamos Vamos a saludar Tenemos un lindo programa hoy como siempre Con entrevistas muy interesantes Ya uno de los invitados ya lo tenemos aquí ya enganchado Pero antes voy a saludar a mis amigos y compañeros A Joaquín Finat ¿Cómo estás, Joaco? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Estamos bien, como siempre, como cada miércoles Recibimos muchas felicitaciones Muchos saludos de la gente durante la semana Me gustaría saludar, antes de olvidarme A Andrés Pando, compañero nuestro Que dice que nos escucha cada miércoles También a Maxi Mainardi Un as del básquet sobre silla de ruedas Que cada jueves después del programa Me llama y nos felicita por el programa Y por el esfuerzo que hacemos Al estar cada miércoles con este compromiso Que es el programa A Maxi un abrazo También me mandó un mensaje Después de las notas que hicimos Con Alejandro Maldonado A quien le mandamos un saludo grande también Y con Silvio Vela Así que también a Maxi Un gran amigo de Paradeportes Y otro amigo Es Nico Carrizo Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Buenas noches, Maxi También agradecer a todos los deportistas Que cada día Comparten con nosotros la información Se sumaron al desafío Y bueno, estamos Tratando de impulsar las redes sociales De Paradeportes en esta etapa Y gracias a ellos también Es el que generamos contenido Así que agradecer a todos los deportistas Y entrenadores Que colaboran con Paradeportes Y bueno, ya de paso te cuento Que estamos al aire En todas las plataformas disponibles Ecomedios.com Hay en 2020 Y todas nuestras redes sociales Arroba ParadeportesOK Es la cuenta de Twitter Paradeportes.com Así nos encuentran en Facebook Donde ya estamos compartiendo El streaming de Ecomedios Y también en la cuenta de Instagram Arroba Paradeportes Perfecto, todas las redes sociales Ahí Nico, que te corte un poquito La cabeza Así que fíjate ahí la cámara Sí, Joaco, te escucho También me gustaría saludar En nombre de todo el equipo A los entrenadores de básquet Que hoy es el día El entrenador de básquet Bueno, a todos No voy a nombrar ninguno Para no quedar mal con ninguno Pero desde los entrenadores nacionales Hasta los que se encargan Del mini básquet Con los chicos En toda la región del país A eso va nuestro saludo Perfecto Me parece muy bien Un saludo a todos ellos A toda la gente de FABA De la Federación Argentina De básquet adaptado Así que un deporte fantástico Que nos encanta Así que bueno A todos los entrenadores Un gran saludo Así que bien Joaquín Ahí siempre Siempre muy atento Bueno, tenemos un programa interesante Saludos también a Damián Schneiderman Por supuesto Nuestro compañero Que está coordinando Toda esta movida Junto con Gerardo Subirana Así que también a Gerardo Que está ahí en el estudio Le mandamos un fuerte abrazo Ya iremos con más saludos Con el desafío para deportes Se vienen también Bueno, los premios Latinoamérica Verde La séptima edición Donde la Fundación Para Deportes Está participando Así que veremos Si el primero de mayo Nos toca entrar Entre los 500 proyectos Más importantes De Latinoamérica Saludar a la gente De Chevalier En casa de Gogol Pero bueno Todo eso Ya lo iremos haciendo Durante esta hora de programa 21 a 11 minutos Cada uno de nosotros Desde nuestras casas Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobili En esto que es Para Deportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo El deporte adaptado Inclusive paraolímpico argentino Y vamos a empezar Con la primera nota Que tenemos hoy Con un amigo de Paradeportes Que ha venido al piso Varias veces Un entrenador De fuste De enorme trayectoria Es el Pampa Ferrari Que es el entrenador De la selección argentina De ciclismo adaptado De paraciclismo Bueno Con él Vamos a hablar De muchos temas Bueno De lo que fue Lima 2019 De lo que se viene también Para Tokio 2021 Pero también en particular Como es la preparación De los atletas Venimos hablando Con muchos deportistas Sobre cómo se entrenan El que hace natación Tiene la dificultad De que no tenga una pileta Pero bueno Parece que con el ciclismo Hay una pequeña ventaja ¿No? Podés ser Bueno Vamos a hablar con él Cómo está trabajando La selección de paraciclismo adaptado Y también Sobre el final Como hacemos habitualmente En Paradeportes Porque no todo el mundo Que nos escucha Permanentemente Sabe Cómo es cada uno De los deportes Bueno El paraciclismo Tiene sus variantes Tiene la bici tradicional Tiene la tandem Tiene handbike Tiene triciclo Así que también Le vamos a pedir Como siempre Que nos haga un breve detalle De quienes pueden Andar en cada una De las bicis Saludamos A Martín El Pampa Ferrari Martín Pampa ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Hola Buenas noches Maxi Buenas noches Joaquín Buenas noches Nico Y a toda la audiencia De Paradeportes Nada Muy feliz De estar de nuevo En el programa De ustedes Porque Creo que Como hicimos En el ciclismo Son un eslabón De la cadena Del deporte paralímpico Y nada Me acuerdo mucho Desde cuando empezaron Allá por el 2015 Con Toronto Y la hermandad Que hubo En el 2019 En Lima Y ustedes Son fundamentales Para la difusión De nuestro deporte Y más fundamentales Para Aparte de difundir Para el estima Y las ganas De los deportistas Paralímpicos Porque creo que Más allá De la superación Personal Que puede tener Cada individuo Es muy lindo Salir en los medios Que te destaquen Son vitaminas Como digo yo Para todos los deportistas E inclusive Para nosotros Los entrenadores Así que Agradecerles Como lo hago siempre Por la gran difusión Y por acompañarnos Y por ser las vitaminas Y el elabón De nuestra cadena Así que Bueno Gracias a ustedes Por tenerme presente De nuevo Gracias a vos Por tus palabras Siempre muy generoso Me gustó Que seamos parte De la cadena El ciclismo Que mejor Que seamos parte De esa cadena Tan importante Así que Vino Vino el pelo Bueno Martín A ver Vos sos un hombre Muy didáctico Muy práctico Para contar A ver Contanos un poquito Ahora En este momento En esta situación Cómo es el entrenamiento Cómo venís manejando El entrenamiento De los distintos deportistas Muchos del ciclismo Están participando De este desafío Para deportes Y son los que más kilómetros Suman Ya 40, 50, 70 kilómetros 100 kilómetros Vamos a llegar a Tokio Solamente con los ciclistas Bueno Contanos un poquito De qué se trata Un entrenamiento Cómo se hace un entrenamiento Del ciclismo adaptado Nosotros Hemos descubierto Una nueva manera De entrenar Y creo que Que después Que pase la cuarentena Y pase todo esto Muchos Van a preferir Entrenar en casa Y no salir a la ruta ¿No? Porque encontramos Una oportunidad Ante un problema ¿Cuál es la oportunidad? Que tenemos Plataformas digitales Que estamos conectados Con el mundo Entonces Entrenamos virtualmente En equipo Y también Con gente Que son rivales directos En las Olimpiadas Entonces uno Tiene mucha más Información De todos los deportistas Y entrenan En casa Como si estuvieran Al aire libre Hay una plataforma Que se llama SWIFE Que uno se inscribe Sale 15 dólares Por mes Y tenés carreras virtuales Y tenés carreras virtuales Todos los días Pero también tenés Programas de entrenamientos Y también Vos ves En los circuitos Que vas corriendo Corrimos En el circuito Donde se corrieron Las Paralimpiadas De Londres Están Y están Los kilómetros reales Y uno con la bicicleta Teniendo obviamente Todo la El material ¿No? La bicicleta La potencia El pulsómetro La cadencia Todo lo que Que todos Prácticamente Todos los ciclistas De la selección Y los que no Son selección También tienen Todo eso Ese material Podemos entrenar Sin no correr Riesgo en la calle ¿No? Entonces Vemos una oportunidad Y estamos entrenando Con mucha Con mucho entusiasmo Y motivación Cuando quizá Otros deportes No tengan esta motivación Obviamente Tenemos la incertidumbre De cuando Vamos a poder Disputar carreras Al aire libre Porque uno Siempre Cuando hace Una planificación Tiene objetivos A corto y largo plazo ¿No? Y es donde vos Sentís la adrenalina Cuando te pones el número Pero bueno Con esta plataforma Se corre un poquito Adrenalina Porque De hecho Corremos carreras Casi todos los días También Aparte del deporte De atlado Soy el entrenador De la selección De los Juegos Olimpí De la juventud Y también con los chicos Corremos carreras Y unimos Unimos A los chicos convencionales Con los paralímpicos De hecho Andy Viga Corre carreras Con nosotros Con chicos Del Proyecto 2022 Entonces Gracias a todo esto Y al Zoom Podemos practicar Todos juntos Y nos unimos Y hay También un concepto De admiración Para los ciclistas Paralímpicos Así que Como te decía En el principio Encontramos una oportunidad Por medio De una plataforma Plataforma virtual Dentro de la pandemia De coronavirus Impresionante Lo que estás Marcando La verdad Martín Estamos hablando Con Martín En Pampa Ferrari Entrenador De la selección Argentina De paraciclismo Estas plataformas Que contás No surgieron ahora Estaban Se usaban menos Las miraban De otra manera O otros países Practicaban Un poquito más ¿Cómo Mira Yo voy a ser Muy sincero Yo voy a ser Muy sincero La principal Rival de Mariela Se llama Sara Storey Que es una Ciclista británica Que campeona Olímpica Siempre Ganó todo Fue campeona Al mundo convencional Inclusive Y uno la miraba Y la miraba De reojo A veces Uno Estamos en un país Como Argentina Que Que el deporte Paralímpico No tiene Una gran Visibilidad Ha crecido Mucho Creo En Lima Fue un gran Un gran logro De lograr La cantidad De medallas Y tuvo un poquito Más de visibilidad Pero Estamos en un contexto Que no somos Tan visibles De hecho El ciclismo No es uno De los deportes Más visibles En la Argentina Yo siempre hago Me gustan Las estadísticas Y cuando uno Mira los programas Televisión De deporte Es muy difícil Sobre todo En Taze Sport Que es un medio Argentina No hablemos De ESPN O Fox Porque a veces Ellos En Colombia Hay mucho ciclismo Entonces Hay una programación De las grandes vueltas Pero en la Argentina De ciclismo Casi nunca se habla Y nosotros Nosotros no estamos Ajenos a eso Al subdesarrollo Que tiene el ciclismo Entonces uno Mira de reojo Lo que hacen Las grandes potencias ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos Las herramientas Que tienen ellos ¿Cuáles son las herramientas? Una pista Techa de madera Cantidad de corredores Entonces uno Está escéptico A tratar de evolucionar Si bien creo Que hemos evolucionado Y vamos Hacia ello Pero bueno A lo que iba ¿Y qué hacía Sara? Eso ¿Qué hace Sara? Te la miraban de reo Sara Entrena siempre En la plataforma virtual Y yo digo Bueno No puede ser Hace otra cosa A partir de que La veía Pero yo no sabía En qué plataforma Entrenaban Y cómo lo hacía Obviamente Por las redes sociales Ve que tiene Instagram Y pone entrenamientos En el rodillo Y yo digo ¿Qué estará haciendo? No había tanto Conocimiento Y a partir de esto Conocimiento Y ahora Investigando Mirando Trabajando desde casa Pude ver todos los entrenamientos En los últimos cuatro años De Sara Arriba del rodillo Y cómo entrenaba Y cuánto guatira Y a qué pulso va Y cuánto pesa Y cómo hace La planificación De entrenamiento Entonces Uno dice Bueno Ahí tenemos El rival número uno nuestro Hace esto Bueno Hacia eso tenemos que ir Para tratar de vencerlo Y esto lo descubrimos A partir de ahora De esta plataforma A partir de la pandemia Entonces Es increíble La oportunidad que tuvimos A partir de un problema Entonces Estamos todos Mirando Observando Y aprendiendo En la Argentina No había una puntura A rodillo Joaquín Sí Martín Decías Disculpa Que todos los ciclistas Hoy De la Argentina Estamos en la plataforma De hecho Todas las mañanas Entrenamos De hecho Mañana hacemos Un entrenamiento Que lo vamos a hacer Por Instagram En Ladies Power Que ahí donde está Mariela Licala 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 Barroso Antonia Leonardo Y Florencia Sánchez Josefina Bessi Que son Chicas del ciclismo Adacado Guías Y ciegas Y lo hacemos Con Maxi Richez El mayor exponente Que tenemos Y hacemos Todo en la plataforma Entrenando Y nos juntamos Todas las mañanas A entrenar Es increíble Lo que está pasando Con esto Hay una optimización Del tiempo Absoluta ¿No? Del tiempo De la energía Más información Y también Lo que se hace al principio Un tema de seguridad Ya no corre Un tema de seguridad Mira, en Buenos Aires Salir a entrenar Es muy peligroso ¿No? Sobre todo en un tándem Entonces uno siempre Está viendo Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, hoy Encontramos una oportunidad Obviamente Tenés que tener medios ¿No? Tenés que tener Una buena computadora Tenés que pagar 1500 pesos por mes Para tener ese programa Pero bueno Si vamos evolucionando Y miramos la zanahoria Adelante Eso Estamos encontrando Sobre todo En los ciclistas ciegos Que lo podemos seguir Virtualmente Y hasta hoy Con el Zoom Que también Es un descubrimiento nuevo Podemos estar Face to face A través de De un teléfono Mirando lo que hace Raúl Villalba Que vive en Concepción De Uruguay O Maxi Gómez Que vive en Gualehuay O María José Quiroga Que vive en San Juan Entonces podemos estar Virtualmente Conectados Cuando uno está entrenando Y el otro Dirigiendo el entrenamiento Tremendo Juanco Si Pampa Bueno Por lo que contás Bien puede cambiar La metodología De entrenamientos A través de esta plataforma Entonces El punto ¿Cómo se hace ahora Para volver atrás? ¿Qué va a pasar A partir de ahora? ¿O qué recomendás Vos? Yo creo Seguir con esto No, yo lo A ver A ver Uno Hacía Con lo Hoy tenemos Más herramientas Mirando Atrás Digo Bueno Qué bueno Todo lo que hicimos Pero creo que tenemos Que evolucionar Hoy lamentablemente María José Quiroga No tiene una bici Tija en la casa Pero bueno Cuando pase todo esto Y tengamos la oportunidad Tenemos que comunicarnos De ella de San Juan Con el director De deporte de San Juan Y hacer toda la movida Para conseguir esa herramienta Para que ella pueda entrenar Obviamente Que lo mejor es Ir a la ruta Ella está en San Juan Y tiene la oportunidad Y todos los días la ruta Pero días de lluvia Días de mucho viento Días de mucho calor Tenés la oportunidad De entrenar en tu casa De la mejor manera Y siendo más específico Entonces Tenemos que lograr Un equilibrio Bueno Lo que teníamos Era esto Ahora Tenemos esta oportunidad Bueno Tenemos que formar Un plan Un Un macrociclo De entrenamiento Teniendo más herramientas Hoy tenemos más herramientas De las que teníamos Hoy podemos hacer Entrenamientos virtuales Entre todo Planificando un mundial Un Panamericano Un Juego Olímpico Y Estando todos A pesar de que No vivimos cada uno En ciudades diferentes Entonces creo que Una vez O dos veces a la semana Lo vamos a hacer De esta manera Más allá Que es hermoso A ver Yo digo que la bicicleta Es el primer elemento De independencia ¿No? Imaginate un ciego Que Que sale a caminar Todo Y Le gusta caminar A aire libre Bueno En la bici Te pega el viento En realidad En la cara Sentís libertad Increíble Es el primer elemento De pertenencia La bicicleta Entonces Eso de no salir A entrenar No Pero quizás Hagamos Cosas más profesionales Al río del rodillo Y cada uno en su casa Y Y Y Escuchándonos En el mismo tiempo Que van haciendo el esfuerzo Por más que San Juan Este a 1300 kilómetros De Buenos Aires Estamos saliendo Con Martín El Pampa Ferrari Entrenador de la selección Argentina De De paraciclismo Bueno Contándonos Estas nuevas herramientas Estos descubrimientos A partir de la cuarentena De estas plataformas De entrenamiento Decías ahí un poquito La diferencia Entre Correr En estas plataformas Y Y la ruta O la pista Es mucha No sé Tal vez por el tema Del viento No sé ¿Cuáles son las mayores diferencias? ¿Cuáles son los La mayor problemática Que puede llegar a haber Entre una y otra? Problemática es A ver Creo que la problemática Va a estar encerrado Todo el día Y tener que Aburrirte Hacer tres horas En una bici fija Eso te puede causar Un aburrimiento Hay que tener Mucha Pero a nivel deportivo Vamos a sumar Que no hay pandemia Vamos a sumar Que estamos en condiciones Normales Y decido O hago entrenamiento En mi casa O voy a la ruta Digo ¿Cuánta diferencia Puede llegar a Barba? Mira Hoy Mariela Delgado Vive en Buenos Aires Yo siempre digo Que Dios atiende En Buenos Aires Y el peor Escenario Que puede tener Mariela Es vivir en Buenos Aires Y correr en bicicleta Porque Tiene que agarrar La General Paz Tiene que agarrar Panamericana Tiene que agarrar Y los primeros 40 minutos De una hora Se está poniendo Su vida En su elemento Que es la bicicleta Porque no hay una cultura De respetar al ciclista Todos andamos estresados Todos nerviosos Y la verdad Que cuando salimos En bicicleta Nos comemos más puteada Que la felicidad Y no saben ni quién Es Mariela Que ganó Que obtuvo Como Walter Pérez Como cualquier ciclista Entonces No hay tanta empatía Con los ciclistas Estamos locos O lo que sea Entonces El peor escenario Es entrenar en Buenos Aires Pero ¿Qué pasa en Buenos Aires? Todos los viernes Todos los sábados Y todos los domingos Hay carreras Entonces El nivel de competencia No lo tenés en el interior ¿Y qué pasa? En el interior Podés tener carreras En un radio De 300, 400 kilómetros Pero no Vos vas a correr Todos los domingos A la Maza Moreta Y largas un pelotón De 100 ciclistas Vos vas a correr A cualquier ciudad Fuera de lo que es El área De capital O el conurbano Y no te largan Más de 15 o 20 ciclistas Todas las carreras Son totalmente diferentes Hay otro nivel Acá Se andan muy rápido Pero digamos Imaginad En el entrenamiento No la carrera Obviamente una carrera Pero digo Un entrenamiento Hay que hacer 100 kilómetros La diferencia Entre hacerlo En este programa Y hacerlo en la ruta ¿Es mucha? Yo Sí A ver Hoy yo Suponete Nosotros sabemos Que en Japón En el autódromo De Fuji Tenemos subidas Sacamos los acres Y no tenemos subidas Pero en esta plataforma Con un buen rodillo Podemos simular la subida Entonces teniendo La topografía De la ruta Nosotros podemos hacer Virtualmente Como si estuviéramos Corriendo en la ruta ¿Se entiende? Y aprovechamos El fondo aeróbico Para hacerlo en la ruta Pero lo más parecido A lo que vamos a correr Lo vamos a hacer En el rodillo En la plataforma virtual Porque vienen Rodillos inteligentes Que te simulan La subida Vos cuando empezás A subir Te va marcando La pendiente De 5 grados De 10 grados De 15 grados Lo que sea Entonces teniendo Toda esa herramienta Es mejor entrenar Los días específicos En el rodillo Con la plataforma virtual Y los días Que no son tan específicos Es mucho mejor Entrenar al aire libre También Te agarras 5 días de lluvia Te agarras 5 días de lluvia ¿Qué haces? Vas con el virtual Sin dudarlo Con la plataforma No perdés Nada de entrenamiento No perdés Un día No perdés Un día Obviamente Los otros Deportes No tienen Este privilegio Nico ¿Tenés alguna consulta Para el Pampa? Sí Pampa Bueno Lo que estuvimos Preguntándole A la gran mayoría De los protagonistas Era Bueno Sobre esta postergación De Tokio Y los beneficios ¿Qué puede implicar Tener más tiempo De entrenamiento? ¿Qué le ves de positivo Y qué le ves de negativo? Bueno A ver No sé No sé En realidad Qué le veo de positivo Qué le veo de negativo Lo que sí que Puedo ver Una realidad Que uno Planificó Y tenía Todo planificado Y hoy hay una incertidumbre O hasta hace un mes Había una incertidumbre Que no sabía Si se hacían Si no se hacían Entonces yo estaba Con los deportistas Que creo que ya sabemos Quién van a ir a Tokio Entonces había Como una excepción Muy grande Que no podían entrenar Que no podían correr Que íbamos a ir a Brasil Y no viajamos Que íbamos a ir a España Y no se pudo viajar Entonces eso Fue una herramienta Fue un problema Para ellos En el aspecto psicológico Obviamente El deporte Lo que te da Todo el deporte Que todos los fines de semana Tenés competencia Entonces se gana más Se pierde más De lo que se gana Entonces vos preparás Tu mente Para Pasar esa dificultad Y ese problema Para superarte Entonces Ahora también Estamos en una etapa De ansiedad ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a correr? ¿Se va a correr? ¿No se va a correr? Entonces creo que todavía Estamos en ese momento De incertidumbre ¿Se hace en el 2021 O no se hace en el 2021? Entonces uno tiene que pensar Bueno, ahora Personalmente Lo que hago con los chicos Es bueno, chicos Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Que tenemos una nueva oportunidad En esta plataforma Vamos a unirnos más Y vamos a bajar el estrés Y no enloquecerse Y cuando tengamos ya Algo concreto Bueno, vamos a planificar Sobre el próximo mundial Sobre el próximo evento Que tengamos Porque también La UCI Que es la Unión Ciclista Internacional No se expidió Teóricamente Ya se cerró La clasificación Nosotros entraríamos Con dos Participantes masculinos Y un femeninos Y un femenino Seguramente Seguramente Pidamos un Wilkar Por un femenino Vamos a hacer el intento Por un tándel Pero bueno Hasta Cuando nosotros Sepamos Qué es lo que va a pasar Con esa clasificación Que teóricamente El 3 de marzo Se cerró Se iba a cerrar El primer día de junio Tras suspenderse el mundial Creen que es Retrotrain Hasta la última competencia Que se hizo A nivel internacional Que fue el 3 de marzo Entonces Vamos esperando eso Si Si Dictaminan Que Qué va a ser así Bueno Tenemos que planificar Intentar Entrenar Todo este año En la Argentina Porque creo que No vamos a poder viajar A ningún lugar del mundo Y pasarla lo mejor Que podamos Y después Si Tener la mente Ya preparada Para Para Tokio 2021 Juanpa Agradecemos muchísimo Este contacto La verdad Podríamos seguir Toda la hora con vos Ahora nos está esperando Alejandro Pérez En un ratito Nos quedó un montón Bueno El repaso de esto De cómo son Los distintos Las distintas variantes Del ciclismo adaptado Te hago una consulta Gustavo Fernández ¿Sería un gran Ciclista En handbike? Yo creo que sí Yo creo que sí Tiene un lomazo Tiene la edad Por eso Y sí Qué buena idea Tiraste Qué bueno Te gustó Creo que todos Sí, me encantó Ahora vamos a convencerlo Lo que pasa es que es el número uno Entonces Que siga disfrutando Y lo que tiene la bici Que no hay una edad Tenemos Alex Sanardi Que tiene 55 Que tiene 55, 56 años Y es el campeón del mundo Y campeón olímpico De handbike Entonces Es muy estrenanzador El ciclismo Como que te da una segunda vida En el deporte Y la mayoría De los ciclistas Que ahora son Top ten del mundo En diferentes categorías Vienen de la natación Es como que la natación Tiene una edad Más corta Más temprana A la hora de cambiar O de salir De un top ten Y el ciclismo Te da esa posibilidad Y con la capacidad aeróbica Que tienen los nadadores Así que también Los nadadores Son buenos ciclistas Y hay un Un español Que se llama Ricardo Ten De la categoría C1 Que era Nadador Que también Fue un multime ganador Que hoy es la estrella Del ciclismo Mundial adaptado Y viene de la natación Así que Lo de Gustavo Y cualquier nadador Que quiere asumir Bienvenido Ya lo tenías ahí A Silvio Velo Para el Tandem Así que bueno Esperemos que pasa Pero Silvio Te voy a poner Un like Lo siguiente Vamos a organizar Un Instagram Live Sí ¿Me escuchás? Vamos a organizar Un Instagram Live Y lo que te voy a pedir Es que tengas cerca La computadora La plataforma Y que nos vayas contando ¿Sí? Cómo es el entrenamiento Y mostrar esa plataforma Lo podemos llegar a hacer Perfecto Sí, pero por supuesto Encantado Porque Mirá En esta plataforma Ayer pedaleé Con Lionel Scaloni El técnico de la selección argentina De fútbol Los jugadores de River Algunos están con esta plataforma La mayoría de los equipos De primera Vos fijate que A ver Yo lo veo por las redes sociales O por los diarios Todos La mayoría de los equipos Se nutrieron De bicicletas Para entrenar Obviamente Es aeróbico Podés entrenar A alto pulso Adentro de tu casa Y quizá Al atletismo No podés correr De la cocina Al baño Y levantar el pulso Ni hacer algo aeróbico Y la bicicleta Te da esta posibilidad Entonces Todos los que quieran Preguntarme Pedirme Yo estoy a total disposición Y obviamente Estoy a disposición Para la idea que tuviste Maxi Así que Cuenten conmigo Para lo que sea La última corpita ¿Cuánto vale eso? Mirá Hay que tener una bici Fija Y un medidor De cadencia Y velocidad Que sinceramente No sé cuándo sale Pero no es muy caro Y la plataforma Se paga A SWIFT 15 dólares por mes Pero al dólar oficial Son entre 1200 y 1500 pesos Y después Tener obviamente Una bici Y el medidor De cadencia Y velocidad Y con eso Ya está Pero A ver A nosotros Es muy específico Esta plataforma Pero cualquier deportista Teniendo una bicicleta fija O un rodillo En la casa Puede hacer Miles de entrenamientos De hecho Cecilia Carranza Y Santiago Lange Están entrenando En bicicleta fija Y no están En esta plataforma Pero hablando con el entrenador Personal De cada uno Te escucho Maxi Porque los ciegos Perdón Y perdón Y perdón Y perdón Juaco A ver si es viable Los ciegos Corren en tándem ¿Sí? Y estoy acá Hablando justo con Mariano Trabalino El entrenador El árbitro número uno De fútbol cinco Para ciegos Joaquín Hice una nota Excelente Y me preguntaba Sobre el tema Del tándem Ahora En estas plataformas Porque en el tándem Está el ciclista convencional Y atrás Al deportista ciego ¿Sí? Entonces Acompaña Ahora En una plataforma De estas características Vos podrías hacer Que el ciclista ciego Corra solo Y a ver Cuál es su potencia Y velocidad Claro Maxi Mira Siempre En el tándem Yo Siempre Yo que corrí en tándem Siempre La culpa es del otro ¿Viste? O del ciego O de vida Cuando ganan Son los dos campeones Del mundo Pero cuando te va mal No Porque aquel no anduvo Entonces Nunca lo pudimos Medir eso ¿Por qué? Porque no teníamos Los elementos Hoy con esto Vos hacés Cualquier test O No sé Un ciego Raúl Villalba Hoy puede entrar En Concepción de Uruguay Con esta plataforma Y automáticamente Yo veo La relación Peso-potencia Los watts que tira Y puedo ver Subir Azequiel Romero Que no Cuanto tira Entonces Quién anda bien Quién anda mal Cómo se puede Lograr una buena unión Entonces acá Es individual ¿Por qué? Porque A ver ¿Cuál es el problema del chico? Obviamente No ve Entonces no puede andar En bicicleta Al aire libre Ni manejarse En una carretera En el centro Es una bici fija Es un rodillo Que tiene que andar En bicicleta Entonces perfecto Entonces podés medir Todo Todo Y no tenés Ningún peligro De nada Obviamente Es impresionante Están un poquito mareados Pero nada más que eso Es impresión De todo lo que contaste Y todo lo que se puede Generar a partir de esto Pampa Te dejamos Un ratito Porque se nos viene ahora Ale Pérez Queremos charlar con él También Alejandro Pérez Que es el director Nacional De corte adaptado Y bueno Vamos al primer corte Así que bueno Pampa Ferrari Muchas gracias La verdad Impresionante Todo lo que contaste Nos quedó un montón de temas Te tiramos la de Gustavo Fernández Para cada handbag Así que agendalo Y vamos a organizar Un Instagram Live Para que sigamos avanzando En esto Que nos contaste Y poder mostrarlo Y entenderlo Todavía un poquito más Pampa Muchísimas gracias Por estar con nosotros Una vez más Dale Le agradezco Y dejame mandarle Un saludo muy grande Alejandro Pérez Que creo que Como les dije a ustedes Son un gran enlabón Alejandro me parece Una persona excepcional Una persona que tiene Una febrería impresionante Y un ángel especial Para el deporte adaptado Y lo demostró en Lima Y lo viene demostrando Hace rato Así que Honor y gratitud Para Alejandro Pérez Así que un abrazo fuerte Y él también Hace muchos kilómetros Para llegar a Tokio Así que un abrazo fuerte Para él Así es Bueno Esperamos tu video También Pampa A ver cuántos kilómetros Es el desafío Paradeportes Te mandamos un abrazo Un abrazo Gerardo Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Así terminamos a las 22 Antes de que nos retes Y volvemos con mucha más información Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico argentino Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-222-7258-3 SSSalud.gov.ar RNMP 1336 Si te digo que el mundo del turismo Es el más perjudicado Por la propagación del coronavirus No es ninguna novedad ¿No? Está al contrario Ya lo sabemos todos Los viajes en avión En tierra En mar Están todos parados Y obviamente Creo que van a ser los últimos En reactivarse Pero admiro la capacidad Que tienen para estar en contacto Con sus consumidores Con sus clientes Y uno de ellos es Colonia Express ¿No? La empresa que hoy preside Sebastián Planas Que sabe Que tienen un parate Para largo Pero sin embargo Están Acompañan a sus pasajeros En épocas de cuarentena Mediante juegos En redes sociales Mediante preguntas Preocupándose Por cómo pasan La cuarentena Contando historias Recordando momentos Bueno Es una manera De Colonia Express Estar activo Y obviamente Acompañar A sus pasajeros En este momento De cuarentena Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-227-258-3 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de salud Argentina presidencia Descarga gratis 42122-325-325-325-325-325-325-11220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGol los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy, hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 52 16 o escribinos por redes sociales A esta situación le ganamos entre todos Yo reprogramo ¿Y vos? Para Deportes Radio Nos quedan unos minutitos Un saludo también a Cecilia y a toda la gente que nos acompaña permanentemente Bueno, tenemos de Chevalier Ahí los amigos de Chevalier Bueno, todos aquellos que bueno, sacaron pasajes durante la cuarentena que se queden tranquilos porque una vez que pase esta situación de aislamiento y de cuarentena van a poder presentarse en las boleterías con el ticket y reprogramar todos los pasajes todos los viajes durante un año durante 365 días sin cargo, por supuesto para el mismo destino Así que, si compraste tu pasaje vía web o por teléfono en el 0800 también lo podés reprogramar Entre todos, nos cuidamos Es el mensaje de la gente de Chevalier Y bueno, a ver, Nico tenemos mensaje de la gente Sí, sí como siempre agradecemos a el amigo Charlie Quintero desde Mar del Plata siguiendo la transmisión de Paradeportes aquí una vez más dice, así que nos escucha todos los miércoles prácticamente Charlie Un saludo para él También a Delia Salas que manda un saludo a toda la gente de atletismo que entregan en el Senar día a día así que debe tener algo que ver con la familia de atletismo paralímpico argentino Dani Gutiérrez desde Reconquista Santa Fe dice que es la madre de Néstor Carmelino el único representante de la acción adaptada de esa ciudad así que un saludo para ella Un saludo a toda la gente de Humberto Primo en el norte de la provincia de Santa Fe así que bueno ahí tengo mi papá nació allí así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Humberto Primo de hecho mi segundo nombre es Humberto por Humberto Primo así que le mandamos un beso grande a toda la gente de Reconquista Rafaela y Humberto Primo estamos ya enganchados con Alejandro Pérez Ale con Alejandro Pérez que es la persona que más sabe de deporte adaptado en la República Argentina sin ninguna duda y por lo tanto es una de las personas que más saben de deporte adaptado en el mundo ya lo dijo recién aparte es una persona encantadora fantástica ya lo dijo recién Martín Pampa Ferrar así que así vamos a comenzar la nota con Alejandro Pérez que es el director de deporte adaptado y promoción deportiva de la República Argentina trabaja desde hace muchísimos años en la Secretaría de Deporte de la Nación mantiene su función y su cargo con el cambio de gobierno algo que es muy importante y bueno y a partir de ahí un trabajo fantástico que él hace con todo su equipo con todo su equipo de trabajo gente impresionante con gran conocimiento bueno tenemos a Alejandro Pérez para saludarlo fue el jefe de misión de Lima 2019 lo será en Tokio 2021 y tenemos estos minutos Ale te prometemos en el próximo programa seguir charlando saludarte y que nos cuentes bueno cómo viene este momento de cuarentena y a ver qué arrancaron a hacer en la Secretaría de Deportes con esta primera reunión nacional virtual con referentes provinciales Ale Pérez te saludamos cómo estás buenas noches bienvenidos hola cómo andás gracias Maxi cómo estás un gusto estar otra vez con ustedes hola Nico bueno sí en cuarentena en casa por suerte privilegiado por tener poder estar cobrar un sueldo la verdad que hay gente que nos la está pasando bien entre todos podemos hacer algo como para ayudar y que pase este momento que la verdad es una catástrofe mundial pero que la estamos llevando muy bien como argentinos y bueno como vos decías ayer empezamos una propuesta nueva empezamos con una propuesta federal que la estamos armando hace unos meses pero ayer fue la primera reunión con todas las provincias presentes los referentes provinciales del deporte adaptado y algunos profes invitados la idea es conformar una plataforma un catálogo de juegos inclusivos juegos y deportes inclusivos vos dirás qué es esto nosotros siempre hablamos de deporte adaptado vos tu programa está hablando siempre deporte adaptado el deporte paralímpico el deporte adaptado es aquel que participan las personas con discapacidad y se adaptan las reglas para que puedan participar en ello tenés deportes en común como el atletismo por ejemplo que se adapta para que las personas con discapacidad lo puedan practicar y aquellos que son exclusivamente para las personas con discapacidad como el gol o las bochas que son que juegan solamente con personas con discapacidad los juegos inclusivos y los deportes inclusivos son aquellos en los cuales pueden participar personas con y sin discapacidad al mismo tiempo un ejemplo el City Volley si nosotros pudiéramos hacer que tres personas convencionales y tres personas con discapacidad se sienten al mismo tiempo y puedan jugar contra otros seis ese es un deporte que al mismo tiempo lo están jugando y los roles dentro del mismo juego son los mismos nos pusimos a pensar hace unos meses de qué manera armarlo y la verdad es que queremos que hay mucha experiencia en todas las provincias con profes que vienen trabajando hace mucho tiempo y si lo que hicimos hace unos meses con un profesor que se llama Daniel Lavera que trabaja en el equipo que se especializa en juegos empezamos a darle una forma a una clasificación de cómo armarlo pensamos desde juegos muy poco inclusivos a juegos realmente inclusivos un ejemplo práctico suponete que vos quieras jugar de jambol en silla de rueda y quieras jugar con chicos que sientes en una silla de rueda aunque no tengan esa discapacidad y compartir ese juego inclusivo vos podés adaptar las reglas podés adaptar el lugar podés adaptar el material podés adaptar por ejemplo la zona del lanzamiento de jambol hacia el arco para que la zona más cercana sea las personas que tienen con discapacidad digamos podés cambiar las reglas eso es parte de la clasificación hay parte donde todos los roles pueden ser ocupados por personas con discapacidad y otros que no entonces van a tener determinados grados más o menos inclusivos la idea de compartirlo nosotros hicimos este trabajo de campo e investigación con Daniel lo transformamos en un proyecto esto se lo enviamos como documento a la provincia ya hace un tiempo atrás empezamos a colgar algunos videos en Instagram hicimos un lugar especial de convivencia con los referentes para ir que vayan acompañando ese proceso y ayer en esta reunión la idea fue transmitirlo cara a cara la verdad que esto de estar adentro y con ayudas virtuales a través de un zoom lo pudimos ver todos fue la primer charla no va a ser la única y queda el último paso que va a ser el más largo nosotros queremos tener terminado este trabajo de cada dos años pero creemos que de acá a fin de año ya vamos a tener una parte armada es que cada profe cada referente haga lo mismo con sus ciudades dentro de la provincia transmitan esta posibilidad de armados transmitan la forma y que empiecen a aportar la experiencia de ellos en el campo que es una gran falencia del proyecto de educación física me incluyo de trabajar mucho tiempo trabajar y no escribir lo que uno hace y lo que da resultado ayer en esta charla al final como mensaje entre todos lo que lo que quise transmitir es que cada uno de los profes que trabaja se tenga confianza en lo que está haciendo que realmente sea déjelos llenos del lado y que realmente comparta estos juegos que quizás aunque parezcan mínimos pueden llegar a servir como para armar este catálogo ¿me escuchás ahí? hola hola al final se entrecordó un poquitito bien no te contaba que la idea ¿ahí se escucha? ¿se escucha ahí? bueno perfecto la idea al final ayer de la reunión como transmisión a ellos también para que ellos también a su vez lo puedan hablar con los profes de cada una de las provincias ¿no? cuanto más gente participe de esto más rico va a ser el trabajo que acá hay que dejar los egos de lado acá el trabajo es para los chicos para hacer actividades que sean realmente inclusivas no hablar de inclusión pero sí que sea verdadera la inclusión que todos sepan que los trabajos que vienen haciendo seguramente sean importantes por más mínimos que parezcan y que todo lo aporten digamos todo va a ser catalogado y puesto en un mismo lugar digamos todos vamos a tener ese formato terminado quizás de acá a dos años pero quizás a fin de año ya tengamos una parte y esto va a ser una herramienta fundamental de trabajo para la gente de deportes para la gente de las escuelas vos imagínate tener muchas posibilidades de trabajo ya consagradas probadas de actividades inclusivas que vos puedas en la escuela darle al profe y que diga al profe che mirá todo el material que nació de los profes digamos en una en una interacción federal realmente con la gente que está trabajando en el área es un poco lo novedoso no bajar si por ahí bajar la idea pero recibir de toda la gente y que cada uno en su lugar sienta que aportó algo para esta tarea del deporte inclusivo así que bueno estamos muy contentos por la repercusión que tuvo por la aceptación del profe por el compromiso que ayer demostraron que van a asumir y bueno eso es un poco la idea estamos hablando con Alejandro Pérez de director de deporte adaptado y promoción deportiva de la República Argentina Ale ¿cuánto tiene que ver todo esto con los o si tiene que ver con deportes alternativos adaptados? ¿tienen ahí tienen una cercanía? Sí tiene una cercanía de hecho Ricardo Acuña sí, sí Ricardo Acuña tiene trabaja sobre deportes alternativos adaptados y ellos pueden enriquecer este catálogo digamos Ricky está ahora con un curso muy importante en todo el país que inclusive nos dio 48 becas para todas las provincias hay dos becados por provincia y vos tuviste ahí en tu programa también esta posibilidad que está muy buena porque es una herramienta que le va a servir sí, sí claro que tiene que ver mucho que ver bien de hecho bueno vamos allá mañana a dar al ganador porque hemos sorteado uno de los cursos de especialización nacional de deportes alternativos adaptados que nos brindó Ricardo Acuña el presidente de Codesport así que bueno con él vamos a hacer este sorteo también bueno Ale sí, claro esta reunión sumamente interesante y bueno a ver contanos qué más qué te quedó ahí pendiente no, no simplemente esto la verdad que lo importante de esto es que sea una creación federal que se sumen todos lo que vos decís de Ricky y sus deportes alternativos los tenemos en cuenta también para incluirlo a él que nos pueda proporcionar algunos de estos deportes alternativos como parte del catálogo después los vamos a clasificar a ver que en dónde entraría digamos como deporte inclusivo pero simplemente lo que le estamos tratando de dar es un orden a lo que la gente en realidad ya sabe que está haciendo es un poco ordenar el trabajo del profe y en esto hay un intercambio hay mucho trabajo atrás hay mucho compromiso mucho respeto para que más gente vos sabés que el mensaje nuestro siempre pasa para el mismo lado porque es un convencimiento la actividad física y el deporte es una herramienta fundamental fundamental para la inclusión si nosotros este tipo de actividades la podemos mostrar si el día que hacen el día de la ciudad en cualquier lugar de la Argentina estos juegos sirven para compartir una escuela especial o una escuela de motores con una de convencionales y al mismo tiempo hagan la actividad y que los padres puedan participar nosotros estamos haciendo visible la discapacidad y esto abre puertas genera derechos hace visible lo que realmente muchas veces en otras áreas tarda mucho tiempo hace que se ganen espacios que se abren puertas que se generen rampas que un montón de posibilidades y que gente realmente comparta con personas con discapacidad y empiezan a tener el respeto que se merecen en el mismo espacio que todos debemos compartir vamos hablando con Alejandro Pérez director de deporte adaptado de la República Argentina ahí como le dijimos al Pampa recién vamos a empezar a hacer aparte del programa de RAI que salga por en vivo Instagram Live así que también este tema que da para mucho más lo vamos a hacer con Ale si vos querés si aceptás durante la semana los próximos días generar esta otra herramienta para poder llegar todavía a mucha más gente y con mayor tiempo y tranquilidad poder seguir avanzando con todo esto contándonos bien sobre esta reunión las provincias que participaron hay provincias cuáles son las provincias que más han crecido vinculadas con el deporte adaptado en los últimos años mirá nosotros lo medimos por ahí en resultados con respecto a los juegos nacionales en el deporte adaptado entonces por ahí siempre por una cuestión poblacional y de mucho trabajo en los juegos la provincia de Buenos Aires el Chaco al tener pista de atletismo y concentrar por ahí los deportes en un solo lugar también creció mucho bueno Córdoba tiene muchísimas escuelas y bueno trabaja muy bien también la verdad no quiero dejar a nadie afuera porque todas las provincias se comprometen mucho en el trabajo tenemos esto de los juegos nacionales Evita que no sé cómo será este año con esto de la pandemia ojalá lo podamos hacer porque la verdad que lo esperamos todos es mucho trabajo pero mucha gratificación también en hacerlo y recibir a la gente y encontrarnos es un lugar de encuentro que queremos tenerlo no queremos perderlo esperemos que este año lleguemos bien por el tiempo bueno si no se hará el año que viene pero muchas las provincias vienen acompañando bien siempre hay muchas que ya tienen el área de deporte adaptado dentro de la Secretaría de Deporte de las provincias y eso hace que también vayan creciendo en todos los aspectos en capacitación en materiales en recursos así que sería injusto nombrar a una pero en general la mayoría la mayoría va muy bien Ale muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes vamos a seguir comunicados vamos a hacer el Instagram Live te vamos a volver a llamar para el programa para poder seguir charlando un poquito más de esto te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias una cosita sola una cosita sola antes de saludar no se olviden del desafío de Paradeportes hay muchos que no se sumaron todavía a sumar kilómetros tenemos que llegar a Tokio nos vamos a quedar en el medio del océano y eso la verdad que no lo queremos queremos que todos sumen sus kilómetros así que los invito a todos los deportistas que están escuchando y entrenadores que puedan participar Maxi querido un abrazo gigante y muchas gracias por la invitación muchas gracias al ideólogo fantástico Ale muchísimas gracias y en el océano no nos vamos a quedar vamos a llegar a Tokio bueno muy bien nos queda un minuto y medio abrazo grande Alejandro Pérez director de Deportes Adaptados y Promociones Deportivas de la Nación la persona que más sabe Deportes Adaptados de la República Argentina así que es un placer y un gusto siempre escucharlo y con estas ideas una persona que suma que acompaña y que todo el mundo lo escucha Joaquín Nicolás Damián vamos a ir despidiéndonos tenemos mañana publicaremos el sorteo el ganador del curso de Deporte Nacional de Deportes Alternativos Adaptados saludos como dijimos a Maxi Maginardi a todos los deportistas que nos acompañan que nos sigan a través de paradeportes.com y las redes sociales saludos a la gente de GoWall a la gente de En Casa a Facundo a Filipe Zadaro a Carlos Lugano también y bueno y el primero de mayo tal vez sabremos si estamos dentro de los 500 proyectos sociales y deportivos de Latinoamérica un saludo a Eduardo Cecilia Cupido a todos ellos le mandamos un fuerte abrazo un beso muy grande ahí bueno 21 a 59 estamos cumpliendo con Gerardo debe estar muy contento así que nos vamos despidiendo saludos a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Damian Schneiderman mi nombre es Maxi Nobili y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos con todo el equipo de Paradeportes aquí una vez más en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico Argentino hora de escuchar y Paralímpico Argentino